El escenario, la carretera panamericana, el tramo, menos de un kilómetro. La causa, la imprudencia. Al menos cuatro accidentes de tránsito se registraron a la altura de Antiguo Cuscatlán. El primero de los casos se generó luego que un supuesto saltante se lanzara de un bus en marcha de la Ruta 101, que se conducía de Santa Tecla hacia San Salvador. El sujeto fue arrollado por un microbus de la Ruta 42B que transitaba en el mismo sentido y que no logró esquivar al hombre de aproximadamente 30 años de edad, quien presentó múltiples lesiones en la cabeza y fracturas expuestas en sus miembros superiores e inferiores. Fue llevado a un centro asistencial por cuerpos de socorro. Ser el caballero ahí venía robando en un bus de la 101, se bajó de ahí y se me tiró de un solo. Entonces, y yo venía a este lado, pegado a este lado, ya más no podía ser. ¿Y a usted no se lo pude? No, ya no me lo pude. Yo traté, porque traté, la verdad que traté, pero ya no me lo pude quitar. Sí, lo que pasa es que el muchacho se cayó del bus de la 101B. Él venía aquí en su carril y entonces de repente de la nada salió y con la misma se vino el parabrisa, él quebró el parabrisa. Unos minutos fueron suficientes para que en ese mismo lugar, otros dos vehículos que se conducían atrás de la unidad de transporte le impactaran, causando daños materiales. Estos automóviles también fueron embestidos por otro bus de transporte privado que se dio a la fuga. Siempre en la carretera Panamericana, frente a las canchas de fútbol rápido en Antiguo Cuscatlán, un vehículo sedán invadió repentinamente el carril en el que se conducía un microbus y colisionaron. En el accidente resultó lesionado el conductor del carro sedán. Yo venía en el carril derecho, entonces un autobús de la 79 hizo su freno, no sé por qué razón, y él se metió de un solo, no sé, percató que yo venía aquí en el carril. La distracción al conducir y la invasión encabezan las primeras causas de accidentabilidad en el país. Este es un informe de Alejandra Canales.